Por cierto, a través de un comunicado, la Cruz Roca Jalisco descarta que estén aplicando vacunas anti-COVID en sus instalaciones, y es que sí está sucediendo, pero en Ciudad de México. Sin embargo, señalan que en cuanto existan las condiciones necesarias y en coordinación con autoridades, van a poder ofertar la vacuna contra el COVID-19 mediante pago accesible. Destacan que en tiempo de pandemia se aplicaron 3.600.000 vacunas de manera gratuita.